¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para Cardoso se lo perdía! ¡Busto bien parado! ¡Suscríbete al canal! 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 el cruzado, pasó el balón, rebotado el jugador de Atlético Paraná y tiró de esquina, dice Aguilera, tiró de esquina, corresponde al mandonguero, ahí va el decano, allí la tiene Trinidad, cruza la mitad del campo de juego, sector izquierdo, ahí la tiene Trinidad, se levanta el pueblo de Cano, responde a los de Belgrano, ahí es una fiesta, señoras y señores, el último minuto, allí la tiene Berlo, se la juega para Trinidad, Trinidad que se mandó al ataque, y hace la personal, siguió Trinidad frente al marca de Bolozco, sigue Trinidad con el balón, se recupera Bolozco, la recuperó Bolozco, la tiró hacia arriba buscándola a Olivera, va a llegar a la pelota, Cardoso va a salir desde el fondo del decano, estamos en 47 y medio, allí viene, buscando la Pantera, Borges lo podía, viene cortando muy bien, Cristian Díaz la tira hacia arriba, la recupera Cardoso, la juega hacia arriba, la peina, Marcelino, señoras y señores, Francisco Aguilera en 48 minutos cumplido, dice que se ha terminado el partido, ha finalizado los 90 minutos por la Copa Argentina, Atlético Paraná y Belgrano, están igualando 0-0, hay penales en Barrio San Martín, aquí está en el punto del penal, se está poniendo todo en condiciones, va Altín Choverites para ejecutar su primer penal, primer penal para Atlético Paraná, en el caso de Aguilera se va a venir el primer penal, ahí va Altín Choverites, le pegó, gol, gol, Atlético Paraná, Fernando Martín Belgrano, el primer gol de Atlético Paraná, Olivera para ejecutar su penal, allí está el grandote, acomodó el balón, salta, se mueve hacia un lado, hacia el otro, cruzad, se va a venir la indicación de Pancho Aguilera, allí se viene, Olivera le pegó, la picó, golazo, gol de Belgrano, gol de Belgrano lo hizo Olivera, uno a uno, estamos en los penales, venir la orden, allí está el principito, el hombre de Viales, se viene Dalzugaray, pierna izquierda, le pegó, Bustos, 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 en dos tiempos, sacó la pelota del palo izquierdo, Bustos contuvo el penal de Dalzugaray, allí está Wenzel, parado frente a cruzad, se va a venir Wenzel, le pegó, gol, gol de Belgrano, gol del Mondonguero, lo hizo Claudio Wenzel, dos a uno, pasó a ganar el Belgrano, brazos, allí va la Pantera, le pegó, por arriba del travesaño, por arriba del travesaño, lo robó la Pantera, por Dios, están dos a una, la cosa todavía, a favor del Mondonguero, el pelado Costa va a ser el encargado del tercer penal para Belgrano, le va a pegar el pie derecho, allí se viene, le pegó, cruzad, 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 que se queda con ese balón, atajó el uno del decano, seguimos dos a uno en el mutio, allí está Gali, parado frente al balón, lo mira Bustos, si viene Gali, le va a pegar, le pegó, gol, gol de Atlético Paraná, lo hizo Martín Gali, dos a dos, igualó las acciones el decano. Mate de Gali también, pierna bien abierta, ubicándola lejos del alcance de Bustos, que ahora soy justamente quien más me gusta del penal. Bustos, así está Bustos, arquero contra arquero, el de Bustos ya anaranjado, Bustos, que defendió la valla del Mondonguero, se viene Bustos, le pegó, golazo, golazo de Bustos, al palo derecho de cruzad, están tres a uno, amplió la diferencia el Mondonguero. Bustos, así le va a entrar Bustos, se va a venir del quinto penal, allí está Bustos, gol, gol de Atlético Paraná, gol de Atlético Paraná, lo hizo Bustos en el quinto penal, tres a tres, a todo o nada. Y miren quién le va a pegar, Cristian Lopulga Díaz, vindo por una, Matías. Organización Villatón Seguro General, con el respaldo de Federación Patrono Seguro Chorobain 298. Allí está la pulga, Cruzad, que le entrega el balón. Qué momento para la pulga Díaz, ¿no? Qué momento para la pulga Díaz, que viene de jugar justamente en este club, en el decano, y ahora le toca en este momento definir la situación. Allí está Cristian Díaz, frente a Cruzad, tiene que meterlo para pasar, atajarlo para quedarse, ahí está, Cruzad, 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 Cruzad. Festija Atlético Paraná, se lamenta el decano, se lamenta el mondonguero, atajó Cruzad el penal de Cristian Díaz. Seguimos, 3 a 3, ahora, 1 y 1. Víctor, ¿quién es el que va a patear? Trinidad. Perfecto, allí está Gustavo Trinidad, el hombre de Concordia, parado frente al balón, pierde izquierda. Está Augustos, bajo los tres palos, le pegó, brazo. Gol de Atlético Paraná, lo hizo Gustavo Trinidad, pasó al frente el decano, 4 a 3, se pone Atlético Paraná. Allí está Gavilán, frente a Cruzad, está parado. Allí viene Gavilán, le pegó, gol. Gol de Belgrano, lo hizo Gavilán. Definió al medio del arco, están 4 a 4 en los penales. Cruzad le pegó, golazo. Gol de Atlético Paraná, se lo grita en el rostro Gustavo Trinidad. Gol de Atlético Paraná. Lo hizo Cruzad, lo hizo el 1 del decano. En el barrio dirían, lo fusiló Cruzad a Augustos. Un muy buen remate del número 1 de decano. Y ahora las cosas están casi igualadas, ¿no? Allí le va a pegar Salguero, ¿no es así? Sí señor, el 7 de Belgrano. Ahí le va a pegar Salguero. Estamos 5 a 4 a favor de Atlético Paraná. Se ataja, Cruzad se queda, pasa Atlético Paraná. Tiene que meterla, Salguero le pegó, Salguero Cruzad. Cruzad, cruzad, cruzad. Pasó Atlético Paraná. Ahí está el festejo de Atlético Paraná, señores. Pasó Atlético Paraná. Sí, sí, jaldicano. Ahí está Atlético Paraná en la próxima fase de la Copa Argentina. Fantástico. Muchachos, ya. Voy cómodos. ¡Eres los pibos! ¡Eres los pibos! ¡Depacito, despacito, despacito! ¡Eres los pibos! 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 ¡Qué manera de sufrir! Sí, la verdad. Llegamos a la nitraza de los penales que por ahí no lo merecimos. Creo que lo buscamos todo el partido. Ellos lo único que vinieron fue a atenderse. Nosotros lo ganamos con penales sufriendo un poco. Pero lo ganamos, contento. A Urra, todos vamos a abrazar a Emilio. Sí, sí, lo vamos a abrazar al cabezón que la verdad es... Así que, es todo él. ¡Emilio! ¡Emilio! El equipo de principio al fin puso huevo para sacar este partido adelante y vimos que eso fue la cuenta, pero somos claros ganadores. Mucha personalidad para, primero, con tener un penal clave como fue el tercero, el de Rodrigo Acosta. Sí, eran el tercero y el quinto, me parece que... Pero bueno, justo adiviné que uno había adivinado y se me había metido para abajo el cuerpo, así que gracias a Dios salió todo. Hay jugadores que necesitan 100 partidos para ser ídolo en algún club. ¿Vos con un par, con esta actuación, ya me parece que te está dando lugar en el decano? No, no, esto es muy lindo. Y como lo vive la gente, así con esa alegría, la misma tenemos nosotros. En el fetejo, en el desahogo, porque la pasamos mal, innecesariamente. Porque este equipo vino a defenderse y bueno, vino a tirar los penales y los tiró. Bueno, primero tienen que ir con Juventud Unida, pero ahora el domingo, mejor dicho, se van a enfrentar con ellos. Bueno, sí, ahora dejame contestar de la pregunta de esa mañana. Ahora a festejar, Emilio. Vale, muchas gracias. Dando cuenta que es un equipo largo y que se están ganando su lugar, ustedes también. Sí, la verdad que tenían dos torres. El Indio igual, impresionante. No es alto, pero aguanta muy bien la pelota. Después entró Suárez. Después entró Oliveira, que son unas torres. Pero por cierto lo pudimos suplir. Y creo que ahí atrás, los cuatro de fondo estuvimos bien. Y ahora seguir adelante y que tenemos el domingo, ya tenemos otro partido y tenemos que estar consultado hoy. Gracias, Brian. No, gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando la familia? Sí, alguna familia por ahí siempre hay. Bueno, pero sufriste, lo tenían casi perdido en un momento en los penales y después se cambió la bocha. Sí, la verdad que sí. Queríamos tratar de terminarlo en el partido, en los 90 minutos. No se nos dio, pero bueno, como vos dijiste, se sufrió mucho. Empezamos mal, errando dos penales. El Indio está pasando un muy buen momento y bueno, pudo tapar un penal. Después la suerte también estuvo a nuestro lado. Y gracias a Dios se nos pudo quedar partido en casa y pasar a la otra fase. Martín, es uno de los equipos más complicados que han tenido, me parece, ¿no? Por el tema de la marca, por el tema de la marca pegajosa, no dejarlo jugar. Sí, es un equipo muy duro. Sabíamos que ellos iban a buscar ese juego de mucha fricción. Se iban a cerrar atrás y bueno, sabíamos que iba a ser muy difícil entrar. Por ahí buscábamos abrir el arco para que se abra el partido también. Pero bueno, te repito, llegamos a esta instancia y a los penales que no queríamos llegar. Pero bueno, por suerte, esto del fútbol y por ahí un poquito de suerte también se necesita. La fiesta del fútbol, estábamos hablando que por ahí, para estos triunfos sirven muchísimo para cambiar el ánimo, para mejorar de muchas cosas que se habían hablado la semana antes del partido del sábado. Sí, todos los triunfos sirven para agarrar confianza, para que el grupo trabaje de la mejor manera. Habíamos ganado un partido muy importante para nosotros el domingo pasado. Y bueno, ahora seguimos de la misma manera, meternos de lleno en el partido que tenemos el domingo, muy difícil en Huelvaichú. Así que bueno, encararlo de la misma forma de siempre, de ir a buscarlo, tratar de ganarlo. Y bueno, ojalá se pueda sumar afuera. Muchas gracias, Tich. Un abrazo para todos.